Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Sí, hoy día nos toca trabajar lo que es geometría, ¿cierto? Entonces, como estamos en la semana de repaso, vamos a ver los temas que van a venir en el examen. Ya, hacerles recordar, chicos, que en la hoja de su examen, cuando me presenten sus fotos, tienen que estar sus datos completos, ¿ya? Así como lo ensayamos la vez pasada en el examen anterior, todos sus datos completos. Nombre del colegio, su nombre de ustedes completo, la fecha del día, el curso, el profesor. Todo eso ya tiene que estar escrito en su hoja antes de que empiece el Zoom. Por favor, escriban sus datos personales antes de que empiece el Zoom. No esperen hasta que empiece y pierden tiempo. Ya, esos cinco minutos que te tardas ahí, pudiste haberlos utilizado para hacer una respuesta. Entonces, con tiempo. Dentro de su hoja de respuesta tiene que estar la resolución del problema, ¿ya? La resolución del problema y la clave. Sí, creo que Génesis no estuvo el bimestre pasado. Entonces, Génesis, en tu hoja del examen tienes que poner resolución del problema y la clave con la respuesta. Ya, tienes que colocar todo completo. Si quieres, puedes comenzar con el ejercicio 3, luego con el 5, luego con el 8. Puedes hacerlo en desorden, ¿ya? Pero la idea es que hagas todo. No es necesariamente que dejen espacios en blanco. No dejen espacios en blanco porque si no salen como tres hojas con puros espacios en blanco. ¿Sí? Todo háganlo. Si van a hacer un ejercicio y les sale, hagan. Y al costado ponen el otro y al costado el otro y así. Listo. Vamos a compartir las diapositivas. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Va a venir área de triángulos. ¿Ya? Va a venir cómo hallar el área de un triángulo. Entonces, en este caso, mira, por ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál será el área del triángulo ABC? Y nos dan esta gráfica, mira. Nos dan esta gráfica. Donde este lado del triángulo vale 15 metros. Este lado del triángulo ABD vale 9 metros. Y este pequeño segmento de aquí, del triángulo grande, vale solo 4 metros. Entonces, si yo quiero calcular el área del triángulo ABC, que es el triángulo grande, lo que debo de hacer es lo siguiente. Debo recordar cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo. El área de un triángulo se halla multiplicando la base por la altura y dividiéndola entre 2. Entonces, necesito la base del triángulo y la altura del triángulo. Entonces, observo mi gráfica. Del triángulo ABC, voy a preguntarme, ¿sé cuánto mide la base? ¿Cuál sería la base? ¿Qué lado de todos los tres lados del triángulo sería la base? La base vendría a ser aquel lado que está formando 90 grados, ya, con su altura. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos una línea trazada que forma 90 grados con este lado del triángulo. Por esa razón, esta de aquí es la base, ¿ok? Esta vendría a ser la base. Entonces, si esta es la base, ¿cuánto valdría la base? No lo sé. ¿Por qué? Porque me falta un valor aquí. Si supiera cuánto vale esto de aquí, lo sumaría con 4 y sabría cuánto es la base. Entonces, como no sé cuánto vale esto, le voy a poner como una X, ya, por mientras. Entonces, esto de acá supuestamente vale una X, no conozco el valor. Entonces, mi base vendría a ser como X más 4, ya, metros. Ahora, en el caso de la altura, la altura sí la conozco, ve, mira, porque es esta línea que está formando 90 grados con la base. Según esto, vale 9 metros. Entonces, coloco aquí, 9 metros. Ahora, como yo deseo hallar el área y necesito la base, tengo que buscar la manera de hallar este valor. Entonces, si yo me percato de este lado del triángulo, ya, se está formando también un ángulo de 90 grados, mira. Porque si esto es 90, aquí también debe ser 90, para que sean 180. O sea, que el triángulo ABD, que es este de aquí, la mitad, digámoslo así, o esta parte de aquí del triángulo más grande, es un triángulo rectángulo. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo en donde conoces dos de los lados, ya, y quieres hallar el tercero, pues, utilizas el teorema de Pitágoras. Entonces, acá vamos a poner, teorema de Pitágoras. Ya, teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, el teorema de Pitágoras para el triángulo ADB. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Recuerda que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Listo. Entonces, identifiquemos cuál sería la hipotenusa. Eso es lo primero que debes hacer. Entonces, recuerda siempre, la hipotenusa es aquel lado del triángulo que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Ya, esa es la hipotenusa. Entonces, una vez identificada la hipotenusa, reemplazamos. Sería 15 elevado al cuadrado es igual a... Cateto 1 y cateto 2 puede ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, escojo que X sea el cateto 1 y lo elevo al cuadrado. Y cateto 2 yo puedo escoger que sea 9 y lo elevo al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué hago aquí? A ver, ¿qué hago aquí? Elevo al cuadrado 15, saldría 225. Es igual a X al cuadrado más 81. Entonces, el 81 lo paso al otro lado a restar. Menos 81. Igual X cuadrado. Ahora, restando, aquí sería... 4, 22 menos 8, 14. Sería 144. Entonces, ahora esta potencia 2 la paso al otro lado a raíz. Raíz cuadrada de 144. Lo que resulta que X es igual a 12. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la base del triángulo es un 12 más un 4. O sea, 16. 16 metros. ¿Ya? Entonces, esto de acá valía 12. ¿Listo? Eso valía 12. Ahora, mi objetivo principal es hallar el área del triángulo, ¿cierto? Entonces, reemplazo los valores que ya obtuve. El área del triángulo es igual a la base, que vale 16 metros, multiplicado por la altura, que vale 9 metros. Y todo eso dividido entre 2. Entonces, multiplicamos. Aquí saldría 9 por 6. 54 llevo 5. 9 más 5, 14. Listo. Sobre 2 metros cuadrados. Entonces, el área vendría a ser igual a 72 metros cuadrados. Y así se haría la resolución de ese ejercicio. ¿Ya? Si es que viene en el examen, tienen que plantearlo de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Ninguna pregunta, entonces. ¿Cuál es el área del triángulo DEF? Mira, y nos dan estos datos. Que este lado del triángulo vale raíz cuadrada de 41. Y este lado del triángulo vale 5 metros. Y nos piden hallar el área. El área, recuerda, es igual a qué cosa? Base por altura sobre 2. Entonces, ¿a cuánto equivale la base? Según esto, nuestra base, ¿cuál sería? Puedo escoger cualquiera de estos dos lados, porque forman 90 grados. Pero, en este caso, utilizaría el horizontal, ¿cierto? Aquí yo no conozco cuánto vale la base. Bueno, en este caso vamos a simbolizar la base con la letra B, para no estar colocando tantas variables. ¿Ya? Aquí colocamos B, de base. ¿Ya? Yo no sé cuánto vale la base, pero sí sé cuánto mide la altura. Mira, esta de acá es la altura. ¿Ya? Entonces, la altura vendría a ser igual a 5 metros. Entonces, tengo que hallar la base. ¿Pero cómo hallo la base? Si observo, esto es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, puedo aprovechar que conozco dos de los lados del triángulo para hallar aquel que me falta. Entonces, aquí aplicaría también el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Colocamos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazo los valores. ¿Quién es la hipotenusa? Recuerda que la hipotenusa siempre es aquel lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, acá colocaría raíz cuadrada de 41 elevado al cuadrado es igual a cateto 1, digamos que es la base, ¿ya? Base al cuadrado. Y el cateto 2 vendría a ser 5 metros, que sería 5 al cuadrado. Entonces, una vez que ya llego a esta parte, recuerda lo que te expliqué en clases anteriores. Cuando tú tengas raíz cuadrada de un número y eso esté elevado al cuadrado, el índice 2 con el exponente 2 se anula, no se simplifica. Entonces, solamente te queda el número que está dentro de la raíz, ¿ok? Solo te queda el número que está dentro de la raíz. Entonces, acá saldría 41. Aquí colocamos b al cuadrado más 25, más 25. Entonces, ahora pasaríamos a restar, 41 menos 25 es igual a b al cuadrado. Por lo que si restamos, aquí saldría 21 menos 5, 16, ¿verdad? 16. b al cuadrado. Ahora, esa potencia 2, pásalo como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es igual a la base. Entonces, al final resulta que la base es igual a 4. La base es igual a 4. Una vez que ya obtengo la base, que ya sé que vale 4 metros, ahora sí puedo hallar el área del triángulo. Entonces, el área vendría a ser la multiplicación de la base, 4 metros, por la altura, 5 metros, y todo esto dividido entre 2. El área es igual a 20 sobre 2 metros cuadrados. Por lo que el área va a ser igual a 10 metros cuadrados. ¿Listo? Y de esa forma se resuelve ese ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? ¿No? ¿No? Profesor. Dime. Profesor. Dime, dime. ¿Puede volver a repetir la parte de arriba, en donde comienza ya el teorema de Pitágoras? ¿Aquí? Ya. La hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa es raíz cuadrada de 41. ¿Cómo resuelves la raíz cuadrada de 41 al cuadrado? Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número, que no se puede sacar raíz cuadrada, ¿ya? Esto se puede representar de esta manera, mira. Sería un 7 con exponente 1. Entonces, este exponente 1 se coloca aquí. Y este índice 2 lo colocas debajo, mira. Entonces, ¿te acuerdas que hemos explicado que la raíz cuadrada se puede convertir en una potencia? Hemos explicado eso, ¿verdad, Pamela? Ya. Ahora, imagínate. Imagínate lo siguiente. Esta raíz cuadrada está elevado al cuadrado. También hay una propiedad que dice que cuando yo transforme esta raíz cuadrada en un exponente, voy a tener 7 elevado a 1 sobre 2 y todo es elevado al cuadrado. Entonces, cuando tenemos potencia de una potencia, se multiplica, mira, un medio se multiplica por 2. Entonces, tendrías 7 elevado a 2 sobre 2. Pero 2 sobre 2 es 1. Entonces, es 7 a la 1. ¿Ves cómo al final el índice 2 y la potencia 2 se cancelan y solamente queda el número de adentro? ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Esa era tu duda? Listo. Entonces, esa es la explicación. ¿Ya? Esa es la explicación formal matemática, digámoslo así. ¿Ya? Pero de forma resumida, para no hacer todos esos pasos aquí, simplemente anulamos el índice al cuadrado con el exponente al cuadrado. Solo si son iguales. ¿Ya? Solo si son iguales se anulan. Listo. Entonces, continuamos. Siguiente ejercicio. Dice, determina el valor de X. Y acá tenemos una circunferencia. Recuerden que existen diferentes tipos de ángulos en una circunferencia. ¿Se acuerdan? Ángulos en la circunferencia. Entonces, si nos percatamos, este de aquí es un ángulo central. ¿Ok? Ángulo central. ¿Qué haces con un ángulo central? Cuando tú tienes un ángulo central, recuerda que su medida es igual a la del arco que se encuentra al frente. O sea, de todo esto que estoy yo coloreando de rojo. Si todo eso vale 5X más 30, significa que yo debo igualar. 240 grados va a ser igual al arco 5X más 30 grados. Entonces, esos 30 grados los voy a pasar al otro lado a restar. 240 grados menos 30 grados es igual a 5X. Restamos. Aquí saldría 210 grados es igual a 5X. Ese 5 pasaría al otro lado a dividir. Y me quedaría X. Entonces, al final, X ¿a qué es igual? X es igual a 42 grados. Y esa sería la respuesta. Cuando es un ángulo central, recuerda, se tienen que igualar el arco que está al frente de ese ángulo central. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. Mira, acá se repite la misma idea. Este de aquí es un ángulo central, ¿cierto? Entonces, igualamos 2X menos 10 grados debe ser igual a 140 grados. Entonces, pasamos, pasamos a sumar los 10 grados más 10 grados. 2X es igual a 150 grados. El 2 pasaría a dividir, ¿ya? Entre 2. Y X sería igual a 75 grados. ¿Ya? Entonces, si el ejercicio que les toca es un ángulo central, tienen que igualar el ángulo central con el arco que está al frente de él. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, dice, determina el valor de X también. Pero ese ya no es un ángulo central. Ese se llama ángulo inscrito, ¿cierto? Ángulo inscrito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trabajo con un ángulo inscrito? El ángulo que se encuentra aquí es igual a qué cosa? El ángulo que se encuentra aquí es igual a la mitad del arco que se le opone. A la mitad del arco que se le opone. Es igual a la mitad de todo esto que está de rojo. Entonces, acá sería 152 grados entre 2. Recuerda que este ángulo es inscrito, ¿ya? Este es ángulo inscrito. Vamos a ponerlo aquí. Ángulo inscrito. Listo. Entonces, resolviendo sería 6X menos 20 grados es igual a la mitad de 152. Vendría a ser ¿cuánto? 76 grados. Entonces, paso el 20 a sumar, ¿verdad? 6X es igual a 76 grados más 20 grados. Entonces, 6X es igual a 96 grados. Por lo tanto, si paso a dividir 96 entre 6, ¿a qué sería igual? X sería igual a, a ver, a 1, a 6, a 16 grados. Entonces, acuérdate, el ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que se le opone. Veamos otro ejemplo, mira. Aquí, este también es un ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito, 5X más 17 grados, va a ser igual a la mitad del arco que se le opone entre 2. Entonces, acá sería 5X más 17 grados es igual a, aquí sería por 87 grados. Entonces, 5X va a ser igual a 87 grados menos 17 grados. Lo que me daría que 5X es igual a 70 grados. Y si paso a dividir el 5, 70 grados entre 5, me da que esto es igual a 14 grados. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profesor? Todo bien, listo. Continúo entonces, continúo. Siguiente ejercicio. Aquí, mira. En esta gráfica lo que estamos observando es un ángulo interior. Este de aquí, este, es un ángulo interior porque está formado por el corte de dos cuerdas. Dentro de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando con un ángulo interior. Ángulo interior. Listo. Ángulo interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que el ángulo interior, que vendría a ser 4X menos 10 grados, debe ser igual a la semisuma de los arcos que se le oponen. En este caso, la semisuma sería el arco 140 más el arco 80, todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Así es la fórmula. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a desarrollar 4X menos 10 grados es igual a 140 más 80, 220. Y eso dividido entre 2. Entonces, 4X menos 10 grados es igual a 110 grados. ¿Listo? Entonces, el 10 va a pasar al otro lado a sumar, ¿cierto? Más 10 grados. Entonces, 4X sería igual a 120 grados. Por lo que X sería 120 entre 4, que es igual a 30 grados. Y ya está. Eso sería todo. Entonces, el otro tema que va a venir en el examen es ángulos en la circunferencia. Puede venir cualquiera de los tres ejercicios. ¿Ya? Puede ser ángulo central, podría ser ángulo inscrito o el ángulo interior. Así que repasen las formulitas para que si les toca a cualquiera de los tres sepan qué hacer. Repasen las fórmulas. Listo. Vamos a continuar. Lo último que vendría en nuestro examen, ¿ya? Lo último que vendría en nuestro examen vendrían a ser áreas, ¿ya? Áreas de sólidos. Entonces, recordemos, ¿cómo hallamos el área de este cuerpo geométrico? A ver, el área vendría a ser igual a la suma de el área lateral más dos veces el área de la base. ¿Ya? Así se calculaba el área total. Eso es lo que nos interesa calcular. Entonces, según el problema dice que la altura, la altura de este prisma es igual a 24 metros. Y que los lados de su base miden 9 metros. O sea, que este lado mide 9 metros. ¿Ya? Y los otros también. Este también mide 9 metros. Y este también. Y este también. Y entonces, ¿qué figura geométrica es esa? Es un cuadrado. Entonces, ¿cómo hallas tú aquí el área lateral? Para hallar el área total necesito el área lateral. Recuerda que tú lo que estás hallando es la superficie de estos rectángulos para el área lateral. ¿Ya? ¿Cuántos rectángulos ves aquí? Yo veo cuatro, ¿verdad? Cuatro. Cuatro rectángulos. ¿Por qué? Acá hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y el otro que está acá enfrente de nosotros. ¿No? Que lo vemos la primera cara que vemos. Entonces, son cuatro. Como son cuatro, tengo que colocar aquí. Hay cuatro rectángulos. De los cuales tengo que calcular su área multiplicando la base por la altura del rectángulo. ¿Ok? Base por altura del rectángulo. Más. Ahora, tengo dos bases. La de arriba, mira. Y la de abajo. Entonces, tengo que multiplicar dos por la base por la altura de las bases de... O mejor dicho, de una de las bases del prisma. Entonces, voy a reemplazar los datos. Acá tendría que el área total es cuatro veces base del rectángulo. La base del rectángulo vendría a ser nueve metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este rectángulo, mira, tiene nueve metros de base. Y de altura tiene veinticuatro metros. Veinticuatro metros. Más dos veces la base del cuadrado. Como esto es un cuadrado, sería base nueve metros multiplicado por la altura que es nueve metros. Listo. Entonces, pasamos a hacer las multiplicaciones. Acá, ¿cuánto saldría? A ver. Aquí saldría treinta y seis por veinticuatro, ¿verdad? Entonces, sería cuatro, llevo dos. Catorce. Dos, llevo una, siete. Entonces, aquí sería cuatro, seis, ocho. Ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados. Listo. Ahora, sumo con lo siguiente. Acá sería dos por nueve por nueve. O sea, ochenta y uno por nueve. Ciento sesenta y dos metros cuadrados. Cuadrados. Entonces, al final, el área total vendría a ser la suma de estos dos. Saldría seis, doce, llevo una, nueve y una, diez. Mil veintiséis metros cuadrados. ¿Listo? Esa vendría a ser el área del prisma. Ese vendría a ser el área del prisma. ¿Entendieron? O hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Aprovechen en preguntar ahora. Aprovechen en preguntar ahora. Nadie desea preguntar absolutamente nada, entonces. ¿Listo? Entonces, vamos con el último ejercicio. ¿Ya? Dice, determinemos el área del siguiente prisma hexagonal. Si su altura es diez metros, su apotema mide cuatro metros y los lados de la base miden seis metros. Entonces, según esto, dice, la altura del prisma es diez metros. La apotema vale cuatro metros. Y el lado de la base, de todos los lados de la base, vendrían a ser seis metros. Este también vale seis metros. Y este también valdría seis metros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos aquí el área? ¿Cómo calculamos aquí el área de este prisma hexagonal? Recordemos, es área total igual al área lateral sumado con dos veces el área de la base. Entonces, recuerda que el área lateral vendrían a ser estos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos podemos ver en un prisma hexagonal? Hexagonal, seis lados, seis rectángulos. Entonces, acá tengo seis rectángulos. ¿Listo? Uy, me pego del otro lado. Entonces, serían seis rectángulos. Multiplico por seis el área del rectángulo, que sería base por altura, más dos veces. ¿Cómo se calculaba el área de la base de un hexágono? Era igual a multiplicar seis por, ¿qué cosa? El lado del hexágono por la apotema. ¿Listo? Y todo eso lo teníamos que dividir, ¿entre cuánto? Entre dos. Entonces, reemplacemos los datos. Tendríamos seis veces la base, que vale seis metros, multiplicado por la altura del rectángulo, que sería diez metros. Más dos veces, acá podemos colocarle paréntesis. Más dos veces seis multiplicado por el lado, que vale seis metros también. Entonces, el área total sería igual a 360 metros cuadrados, más seis por seis, treinta y seis. Por ocho, acá multiplicamos todo lo de arriba, ¿no? Treinta y seis por ocho, cuarenta y ocho, llevo cuatro, veinticuatro y cuatro, veintiocho. Listo. Metros cuadrados y dividido entre dos. Entonces, el área total sería, trescientos sesenta metros cuadrados, más ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados. Y el área total sería, entonces, cuatro, cero, llevo una, cinco, quinientos cuatro metros cuadrados. Y eso sería todo, chicos. Eso es todo lo que vamos a ver en el examen, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a ver en el examen. Entonces, por favor, repasen. Profesor, los mismos ejercicios, pero con diferentes letras. Claro, vamos a ver tres ejercicios. De lo que ustedes han visto hoy día, solamente van a venir tres ejercicios de geometría. Solo tres. Ok, profesor. Ya, entonces, repasen. De lo que hemos visto hoy día, solamente van a venir tres. Repasen, repasen, repasen. ¿Listo? Hoy día creo que les van a hacer llegar ya el horario de los exámenes. ¿Listo? ¿Qué pasó, Akemi? Dime. Es un ejercicio de la antigua clase, pero no es lo mismo que hemos hecho. No es que utilicé altura diez. Allá. Claro. Que le cambies un solo número, cambia toda la respuesta, Sion. Sí, profesor. Sí. Listo. Muy bien, chicos.